Música Aliento a las pequeñas empresas, se realizará un concurso de proyectos con incentivo económico. El 19 de abril con la NG Contribuir vamos a realizar un curso que se llama Plan de Negocios. Está orientado a la formulación de proyectos en lo posible micro pymes, como se dice, o pymes muy chicas. Y se va a tratar de dar en cuatro meses, en tres meses, perdón, en un horario de una de la tarde a cuatro de la tarde. Y gracias al aporte de la empresa Total, Apache y Wintershall, y conjuntamente con el aporte también de empresarios locales, se van a poder instrumentar premios para los tres o cuatro primeros proyectos que veamos que son realizables, factibles y superadores. Y se consiguió hasta el momento una masa de 60.000 pesos como para premiar estos proyectos y ver la posibilidad de instrumentarlos para hacerlos, para llevarlos a cabo. Música